Venga, va, venga, bicho, venga, venga, no se le punche, así ya lo del ojo, venga, muy bien, la bella recuerda. Mírale Al taco, eh, que es que al taco Joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha filmado? No podía tirar porque tenía la mano así ¿Qué ha pasado? 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 Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, flota. Venga, venga, flota. Venga, hasta aquí. Pilla, 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 pilla. Vale, vale, traigo. Qué no puedo ir aquí.